Como antropólogo y como ciudadano europeo, ¿qué te parece que por primera vez diferentes países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Malta, tu país, se manifiestan juntos? Yo, mira, para mí eso es algo que llevo tiempo ahora observando, que en los últimos 10 años por razones culturales, por razones económicas, por razones políticas, los países del sur siempre han sido marginalizados. De repente están encontrando una identidad mediterránea, creo yo, y están usando tal situación para afrontarse a una Europa que es mucho más superior en sentido económico-político. Cada vez más hay alejamiento del norte desde el sur y al sur del norte, hay ese apartamiento. O sea, ahora mismo eso no veo ningún acuerdo, ninguna alianza formándose, ¿vale? El hecho que hay ese grupo político formado mayormente por gente joven con ideas alternativas, eso me da mucha esperanza.